como están gente sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal no va de g y seguimos aquí con este fantástico e increíble juego tanto en historia como gráficos como personajes como todo creo vamos a seguirle exactamente donde nos quedamos pues buscando aquí las luciérnagas en estos laboratorios pues ya vacíos esperemos encontrarlos ya más bien a ver a dónde vamos porque encontrarlos se fueron lo más seguro lleno a ver qué puedo hacer aquí porque si definitivamente un botiquín y un nuevo maldomo ya no puedo hacer ya no puedo ahora sí ahí hay alguien al parecer es un cadáver un cadáver ya tiene rato si están buscando las luciérnagas se han ido si no me digas estoy muerto o lo estaré pronto me tomé un tiempo para reflexionar hubo años en los que sentimos que están parecía que todo ese maldito asunto era vamos si vinieron hasta aquí buscando a los demás todos ellos han regresado al hospital Sanmeria en Sandlake City los encontrarán allí intentando salvar al mundo suerte con eso sabes dónde es conozco la ciudad está lejos no está cerca es decir a caballo bravo bravo no nos pueden dejar no importa sabemos por dónde ir salgamos de aquí ahora mismo y si nos vieron eh nos tienen que hacer la vida de cuadritos a ver si no hay aquí eh bueno aquí ya no aquí ya no verdad no había nada no era una oficina cerrada vale adiós amigo los monos no si es verdad no le había puesto atención las jaulas de los monos de que estás aquí que tienes amigo no que basta no puedo no le podía pegar no le podía no le podía hacer nada hay un buje supongo que quieres hacer esto por las manos uff aquí estás si nos vio bien dame eso bien y tú ah mejor esta la hacha y quédate abajo si ele pues no tenían armas eh sino con puro puro arma mil bueno cuerpo a cuerpo hijo de ahí vienen eh ahí vienen ahí vienen la única forma de llegar por aquí es por ahí ya nos vieron pero se están yendo la luz eh la podemos mover bueno estos si están armados nosotros no es que no sé si nos puedan ver los de allá que si podría ser eh que nos vean que nos vean Tira a una bengala. Eli. Ay, te quedas ahí. Bravo. Bien. A, Eliasutros? Mejor la recortada Ahí están Me va a ver y... Bien Falta uno Cielos Idiota Corazón, dije, ¿qué le hace? O sea, ok, ok, no había hecho eso Con el ladrillo, pues los noquean, ¿no? Bueno, los mata en teoría Es lo que da a entender, ¿no? Con el ladrillo, porque ya no se levantan Pero con la... Ok Es que sí, no lo había intentado Pensé que hacía el mismo efecto La botella que con la... Con el ladrillo Pero no La botella los aturde Ya nada más es agarrarlo y... Rematarlo Vale Que también se lo puedo lanzar, ¿eh? Se lo puedo lanzar, correr Y ya noquearlo Pues al parecer ya nada, ¿eh? Uf, le volamos la cabeza Uy, amigo Quedaste Con el rifle Nomás le volamos la cabeza Pero bien extremo Me faltó esto Genial, 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 genial Bien Se me fue cambiarlo por la... Por el tabique este Somos unas máquinas de matar Hay muchos ladrillos, ¿eh? Y hay que tratar de darles Su uso correspondiente Ok Ok Vamos para abajo ¡Maldito! ¡Qué bastardo! Vamos Cúrate, 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 cúrate Bien Hubo un tubo Pero, eh... Sí, pero Pero, pero Aquí había una... Un hacha De uno que dejamos A ver si todavía está Vamos a agarrar este Aquí estás Que está llena Y esta es mejor Porque Es instanquil Hacia ellos Que todavía nos Nos quedaba una, ¿eh? Todavía nos quedaba Una ahí en la... En la otra hacha Pero Un instanquil Pero No sé No sé qué tanto Uy 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 Esta Bien Escopeta Vaya Pedazo de mierda ¡Ay! Solté el botón Ah, no Este es el rifle Me equivoqué Una balita Bueno Recárgala Y Esta también Sí es cierto Esta El revólver Uy Vamos Eli Ayúdame Eli ¿Dónde estás? Uy Genial Ouch Oh cielos ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Muévete Uf Necesitaré que tires Bien Bien ¿Estás listo? Uno Dos Tres ¡Tira! Lo tengo Ouch Ay, ¿es en serio? ¿Así? Oh No, no puedo ni siquiera Los menús ni nada No veo nadie Vamos Uf Joel ¿Cómo vamos? Estoy bien Ajá, sí ¿Te encargarías de la ventana? Sí Bien Vamos Muévete Te veo Vamos Corazón Mataste a mis amigos, basura Sal de ahí ¿Quieres hacer lo difícil? Ay, bien, bien, bien Ay, pero esa Ellie No le ayudó Tú no le ayudaste Muévete Sí, patrona Ya se le está nublando la vista Sigue así Oh cielos Vamos, apóyate No ¿Puedes caminar? Sí Entonces camina Uy Vamos Allí está la salida Solo un poco más Hey Hey Yo Uy, genial Detrás de ti ¿Qué? Ellie El chico tiene un arma Cuidado Pequeña basura Ay, hija de Joder Más cachetaron Que le dio a Ellie Uy, aguanta, ¿eh? Para darle un tubazo Pon tu brazo Alrededor Bien Vamos Te juro por Dios Si te saco de esta Vas a cantar para mí Ni sueñes Espera aquí ¿Por qué es la falta? No maté tu tiempo Vamos Eso es Creo que fue en un costado Pero bueno Casi al centro Pero no Es que Le perfuró ahí Quién sabe Ve tú a saber Qué tanto Creo que estamos a salvo Y luego la trotada También Lo lastima Uy, ya está blanco Está bien pálido Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Dime qué hacer Vamos Debes levantarte Yo Está desangrando Invierno Pasa el tiempo Muy rápido aquí Su sangre Ah no Es una madriguera Es tierra Es Eli Esto no durará Mucho Ay pobre conejito Ya está sola O bueno No sé Ahora Eli No puedo cambiar Nada No puedo cambiar Armas Bueno nada más Tiene un arco Pero no me da El menú Allí está Uy El conejito Pobrecito Y esto aquí Qué Qué es eso Puedo crear Y Joel 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 También tiene instinto De supervivencia Corrió hacia allá Verdad Si viene de ahí Corrió hacia acá Ahí estás Sí pero está muy lejos No tienen la fuerza Para disparar tan lejos Bueno supongo que Por obvias razones Tendría que ser Desde atrás No Se mueve mucho Bravo Un disparo terrible Bravo Estoy de acuerdo contigo Y eso que según Lo estaba calculando ahí Estaba tratando de esperarme Bueno aquí están sus huellas Yo dejo huellas Sí no Sí sí dejo Unas huellas extrañas Pero las dejo Ah no es un rastro Bueno es que estamos Arrastrando los pies Así Más bien Ahí estás Ok desde atrás Igual Pues si no te movieras Tanto Eli Es que todavía está lejos Es que todavía está lejos A ver desde acá arriba Con la flecha Sigue corriendo Pero me imagino Pero me imagino que se va a cansar Y sí Ya está sangrando Bueno Vamos a seguir su rastro Ahí está Ah pues hay que darle otra Entonces ¿No? Pensé que Se iba a desangrar Y morir Pero Caerse No sé Pero no 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 A ver aquí ¿Dónde estás? Ahí estás Sí no Ese Sí Se está Pobrecito Pero bueno Hay que hacer esta misión Estoy haciendo sufrir Nada más Es que le quería dar también en la cabeza Pero es que Eli se mueve mucho Lo mismo me pregunto ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es este lugar? Uy brinco Oh genial Todo está bien Este lugar no es siniestro para nada Ahí está Y luego aquí ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Solo queremos hablar Uy Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Ah Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Dos botellas de penicilina Y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré ese rifle Está bien Retrocede Antibióticos ¿Para Joel? Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros Tu día de pesar Listo Sabes No deberías estar aquí afuera sola No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira Entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Veremos Su boca Y no la usó esa arma ¿Tenías otra arma? Lo siento Bien Quisiera recuperar mi rifle ahora No Tienes tu pistola Espero que sepas usar esa cosa Tengo algo de práctica Pase lo que pase Hay que mantenerlos fuera Esperemos que no lo encuentren Cubre las ventanas Bien Ahí viene este ¿Y puedo golpear? No, ¿verdad? Ah, sí Sí puedo Vamos Distráelos Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Uy Bien, Eli Bien Bien No estabas bromeando Tienes mejor puntería Con esa cosa que yo Bueno Bueno, no se ve tan No se ve hostil Pero ya veremos Gracias Gracias Uf Uf No tienen munición O algo Uy, aquí hay algo Hay más infectados Deben haberte seguido Suéltame Gracias Ah, bravo Ah, bravo No No, no, no Y ya me iba a curar, me iba a curar una vez Termináramos ahí ese enemigo que lo iba a matar Bien Bien Adiós bracito Bueno al menos, al menos tenemos un poquito de balas De este lado, donde, donde, donde Los escucho por acá Aquí, ah en Festa, si es cierto Pues vámonos Adiós carne Vamos, bloquearé el paso Cubre la fijarera Ay ¿Es en serio? Voy, 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 voy Nada Pues hay que tratar de Alejarnos nada más Por aquí Detrás tuyo ¿Cómo te encuentras? No tienes que preocuparte con mí Ja Bien Mandente cerca Y cuidado donde pisas Bravo Ey niña ¿Estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí me matan Antes no Antes a Ali no la mataban Qué buena Está bien, ese está quieto Necesito matar Este de la derecha Para poder nada más tener eso Bien Uy, se cayó, ¿dónde está? Sí, no parece que se cayó Que por cierto vamos a curarnos Porque Estamos mal, 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 mal Pues voy a ver Si es buena idea Sí, sí es buena idea Sí, tengo linterna Y aquí estás tú Que te quedaste con mi flecha Ah, no, aquí está Bien, gracias Una botella Esto es rifle, ¿no? Ah, no, es Ah, bien, bien Son recursos Pensé que era munición Pero no ¿Qué puedo crear? Nada ¿Cómo gira la historia, eh? O sea, de un punto a otro Está muy rifado eso Oh, qué buena Falta uno Digo, no sé Digo, no sé si los tengamos Que matar a fuerzas Pero Ah, bien Podemos subir por acá Bien Recarga Bien, eso está arriba Nos va a decir ¿Sabes lo que haces? Niña Uy Gracias Bien, gracias Nuevo amigo Bueno, amigo entre comillas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me subes? ¿O cómo? Sí, ¿no? ¿O qué piensas hacer? Ah Bueno, no creo tan fácil Que me suba Bueno, que sí, ¿no? No sé ¿A dónde? Aquí No tienes que decirle a Eli Allá hay unos, eh, todavía Ok Ok, ¿aquí qué era? Ah, un tabique Bueno, tengo que dar la vuelta No puede ser No le doy Bravo ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, ya no puedo agarrar esas flechas rotas Ah, uno de luciérnaga Travis Kristoff Se ve bien rifado el efecto de la nieve, eh En su pelo En su ropa Y también su pelo ¿Cómo se mueve? Ah, ya llegamos Bien Aquí vas Vamos Bien, cuidado Vamos Por aquí Vamos, niña Ya voy Debemos buscar una salida Supongo que los rusos son de allá atrás, ¿no? O de aquí abajo No están aquí Más Los escucho al lado Los escucho al lado Ah, son balas Son casquillos Ok, un chasqueador Oh, bien, gracias Dios Parece que alguien ya luchó con esas cosas y perdió Ah, Dios He estado buscando a estos muchachos No importa Toma su equipo Voy a buscar una salida Miren cualquier cosa que podamos usar ¿Ves algo? ¿Qué hacemos? Nos mantenemos firmes ¿Hay alguna otra opción? Morir ¡Prepárate! ¡Ayuda! Muy bien, niña ¿Escuchas esto? Están en el techo Luce No 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 Bravo ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bravo! ¡Sí alcancé a... dispararme! ¡No! 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 ¡Estamos bien! No, 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 ¿qué hice? Me acerqué, imbécil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿En serio? ¿Un qué? ¡Uy, qué buena! ¿Ya? ¿Ya? Díganme que ya, por favor. Sí. ¡Uf! Lo logramos. Ah, vamos a dejar esto. Lo logramos. Esto es... Ah, bien. Ah, pero... No, ladrillo, ladrillo. Pensé, no sé, pensé que eran otra cosa. Recursos. Ya no hay nada, ¿verdad? Eh, no. Aquí nada. Vale, pues vámonos entonces. Ah, por aquí. Aquí es. Escucha. Nada, ¿no? No hay infectados. No hay infectados. ¿Qué te dije? Bien. Regresemos. Veamos cómo está nuestro ciervo. Vale. Te las arreglaste muy bien allí atrás. Diría que... Tienes un buen equipo. Tuvimos suerte. ¿Suerte? No, no. No existe la suerte. No, mira. Creo que todo pasa por una razón. Seguro. ¿En serio? Y puedo probártelo. Ahora. Este invierno ha sido muy cruel. Hace unas semanas yo envié a un grupo de hombres a un pueblo cercano en busca de comida. Solo unos pocos regresaron. Dijeron que los otros habían sido asesinados por un hombre loco. Y resulta que este hombre loco viajaba con una niña. ¿Ves? Todo pasa por una razón. No te enfades. No es tu culpa. Eres una niña. James, baja el arma. Ni modo, David. No la dejaré ir. Baja el arma. Uy. Ahora dale la medicina. Los otros no estarán contentos con esto. Sí, bueno. No es tu problema. No me fiaba de él, ¿eh? De alguna forma. Quítate del maldito camino. No sobrevivirás mucho. Uy, a ver si no había más. Puedo protegerte. No, gracias. No necesitamos protección de ti. Uy. Uf, 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 uf. Salgamos de aquí. Vamos. Uf. Pues sí que se salvó, ¿eh? A menos que la sigan. Vamos. Bien. Joe? Solo pude conseguir algo de comida Pero Conseguí esto Mueve tu brazo Pues no está tan mal Pero con el antibiótico puedes ir Es buena señal Uff Lo siento Listo Es todo Lo lograrás Ya tiene color Híjole Rayos Me rastrearon Diablos Intentaré alejarlos de aquí Volveré por ti Si ya tiene color Ya no está pálido Pálido En la maldita calle Está aquí ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Mueve tu trazado! ¡Estás esperando! ¡Dispárale! ¡Pero David dijo! ¡Al diablo con Dave! ¡Dispárale ahora! Uff Vamos, vamos, vámonos No, caballitos No, caballitos No mueras Uy, vinieron un buen Por ella No No No, otra vez Este Ay no No se colgó Por acá Si se puede Disparen al caballo Disparen al maldito caballo No 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 El caballito Que tiene la culpa Adiós, bebé Bien Allí Junto al caballo No 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 hay lugar Donde ir Tampoco aquí Genial Aquí sí Vamos a ver Aquí rápido No se ve Nada más Me estaban disparando No La pasamos muy mal Bueno Al menos Yo le está todavía vivo De alguna forma Hasta pensé Que ya no Y lo iba a estar Porque estaba ella sola Pero bueno Al momento de Querer buscar medicamento Pues nos dio una pista De que igual Sí estaba todavía Joel con vida Y sí Así fue Ahorita ya está mejor La herida no se veía tan mal Y bueno Ya con los antibióticos Pues ya En teoría La debería salvar Nada más hay que ver Si no lo agarran Porque seguramente Ha de pensar que Bueno Si ya nos ubican A un hombre Y a una niña Van a estar buscando a Joel Y espero que no lo encuentren Ya veremos a ver Qué pasa Como dijo Esta Ellie Ojalá Vamos a tratar De alejarnos Pero Ya veremos Qué pasa En siguientes capítulos De verdad Dan cambios Tan inesperados Yo no pensé Que pasara esto Y bueno Pues a ver Cómo Cómo lo solucionamos En el próximo capítulo De este increíble The Last of Us Ahora Con Manejando A nuestra amiga Ellie Sin más gente Me despido Espero les haya gustado Y como siempre Like si les gustó Dislike si no Cualquier cosita Ya saben aquí abajo En la caja de comentarios Y nos vemos En próximos capítulos De este increíble juego Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta entonces Adiós Uff Está muy bueno Y no se acaba No se acaba esto No se acaba